No vuelvas a hacer eso, madre. ¿A qué te refieres? Tratará a Nazli de esa forma. Es mi esposa. Tenle más respeto, por favor. ¿Habrá también dragones, príncipes? ¿Y qué más te gustaría? Tortugas y ranas. Sí. ¡Nasli, olvidé mi dibujo! Bien, ve a tu habitación y yo mientras iré a buscarlo. Muy bien. ¿Por qué, Nazli? No puedo entender cómo te convenció para que te casaras con ella. Madre, ya basta. No puedes esperar que confíe en esa mujer. Bulut olvidó aquí su dibujo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Quiero saber y estar segura de que mi hijo esté en buenas manos. ¿No tengo derecho a saberlo? Hay una cosa que debes tener en claro. Yo amo a Nazli. ¿Pero por qué? Solo es una cocinera. Porque no se parece a ti. ¡Nasli! Perdona si mi madre fue grosera. Feride ya no me conoce. Nos vimos solo una vez y ni siquiera hablamos mucho. Luego de pronto me convertí en tu esposa. Su actitud es normal. Esperemos hasta que ella me conozca mejor. Eso no le da ningún derecho. Nuestra relación no fue normal. No sucedió paso a paso. Así que puede parecerle extraño a tu mamá. Incluso pasamos por dificultades. Así que eso es normal. Anoche iniciamos una nueva etapa. No hay más dudas ni secretos. Todo está claro. Nos amamos y mucho. Demasiado. No dejaré que nadie dañe nuestro amor. Una pregunta. Sí, entiendo a tu mamá, pero... ¿Por qué no te llevas bien con ella? Te lo voy a decir. No ahora, pero te lo diré después. Está bien, entiendo. Será mejor que lleve a Boluta a dormir. ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El tercero? Yo lo haré. Me voy. Bueno estar en casa. Nuestra casa. Nuestra casa. También nuestra habitación. No tengo que intentar alejarme de ti esta noche. ¿Y cuál es la diferencia de dormir juntos esta noche? No lo sé. Dime tú. Quiero saber. La cama ahora es más cómoda. Anoche fue maravilloso, Nazli. Y hoy también lo será. Siempre que tú estés en mis brazos será maravilloso. Puedo quedarme así hasta mañana. Ya tienes que dormirte. Lo he hecho antes, no hay problema. ¿Hiciste qué? Observarte hasta que al fin despiertas. ¿Qué? Yo podría haberme acercado a ti para inhalar un poco tu aroma. Estar así de cerca de ti y escuchar los latidos de tu corazón. ¿Por qué esperamos tanto para esto? Puedo verlo muy claro en tu mirada. ¿Qué cosa? Nuestro gran amor. Nazli, te amo. También te amo. Es patos. Sí, dime, patos. Ya sabes lo que le vas a decir. Por fin estamos juntos, tú y yo. ¿Sí? Perdón, patos. Ah, escuché un sonido extraño. Tengo demasiada curiosidad por saber lo que pasó, Nazli. En serio, tendrás que darme los detalles al respecto ahora mismo. Hazlo. Oh, patos, lo siento. En serio, no pude decirte nada ayer. Pero te contaré pronto los detalles, te lo juro. No, Nazli, no pudimos vernos ayer. Vamos, ¿qué sucedió? Dime, 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 dime. Está bien. Solo puedo decirte esto, ¿sí? Ahora, Ferit y yo estamos en serio casados. Ay, puedo entender eso. Pero quiero los detalles. ¿Por fin le dijiste que lo amas? Fatos, ya debo irme. Gracias. Fatos, te lo prometo. Eh, te lo contaré todo, pero no ahora. Ya me voy. Se hace tarde. Mi teléfono estará apagado todo el día. Nos vemos. Después del desayuno, quiero ver la lista semanal de la comida. Quiero que todo esté detallado. Sí, señora. Tú te encargarás de la limpieza. Sí, señora. Facilet, quiero la habitación de Bouloud ordenada. Está repleta de juguetes. Debe estar lista cuando regrese. Claro, señora. Vamos, vayan a trabajar ya, ahora. Buenos días. Buenos días. El desayuno está listo. Adelante. Eh, madre, desayunaremos afuera. Es mi primer día aquí. Y pensé que estaríamos juntos, pero bueno, si prefieren salir, ¿qué puedo hacer yo? Sí, así es. Pasaremos el día juntos. En realidad podemos. Hoy es nuestro día libre. ¿Día libre? Exacto. Vamos, cariño. Necesitamos quemar esas calorías, Ferita. No quiero ser una mujer gorda casada. En serio, no quiero eso. Yo tampoco quiero eso. Espera. ¿No quieres que engorde o tú no quieres engordar? Dímelo. Nasli, hago ejercicio muy seguido. No engordo comiendo dos rebanadas de pan extra. ¿Quieres nueces? ¿Después de todo lo que comimos? Solo un poco. No pasa nada. Una bolsa de nueces pequeña, por favor. Sí, sí. A ver, pruébalas. Quiero saber si te gustan. Sí. Gracias. Las del bosque eran mejores. ¿A qué tienen? Muchas gracias. Provecho. Conserva el cambio. Le agradezco. Tienes razón. Son mejor las del bosque. Cada vez que coman nueces, recordaré ese día. Y sobre todo la noche. Ferit, no me avergüences. Me da mucha pena. No solo ese día y esa noche. Todos los días son hermosos para mí. Cada momento que paso contigo es de lo mejor. ¡Gracias! 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 Y entonces, ¿qué te gustaría hacer hoy? Pero déjame decirte antes que quiero quedarme en la ciudad. No quiero ir al bosque. Está bien, voy a pensarlo. ¿Quieres ir a remar? Podemos rentar un bote e ir a las islas. No, no. Por esta vez, quiero hacer algo muy diferente hoy. ¿Como qué? ¿Qué piensas? Es algo que quería hacer desde hace mucho, pero no tuve tiempo. Ah, sí. ¿Recoger aceitunas? Claro que no. Algo diferente. ¿Algo diferente? Ya me estoy preocupando. Creo que vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho antes. ¡Exacto! No sé si te gustará, pero puedes intentarlo. ¿De qué se trata? Vamos. Oye, Nazly. Ferit, te lo diré en el camino. Ya, rápido. Aquí tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ella es una artista. Se ha dedicado a la cerámica desde que era niña. Es un placer verla. Se lo agradezco. Sí, es grandioso lo que hace. Siento que estoy viajando al pasado. Imagina a los que se dedicaban al barro hace tiempo. Ah, en los viejos tiempos las cosas eran diferentes, pero los elementos en el arte, aire, fuego y agua nunca cambian. Es cierto. Es cierto. El barro es primordial, el agua lo hace más suave, el fuego lo hace resistente y el aire lo seca para que sea mucho más resistente. Y la gente puede tocarla y sentirla, eso lo hace maravilloso. Tienen razón. Sí pueden tocarla. Esa persona debe saber cómo hacerlo. Una mano suave. A eso se le llama amor. Sin amor, la vida se vuelve fría y dura. Estoy seguro que a la señora Nazli y a usted les gustará intentarlo. Estamos emocionados. Ya veamos qué has hecho. Sí, señor Hakann. Mi amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted, señor Hakann? Hijo, no me llames señor Hakann. No menciones mi nombre en la empresa. ¿Qué pasa? Recuerda que tienen sensores y ni siquiera quieren escuchar mi nombre. Ten mucho cuidado, ¿sí? Tranquilo, señor. Te escucho muy alegre. ¡Oh, bien! Eso es grandioso. Dame buenas noticias para que yo también pueda estar alegre. Estoy trabajando meticulosamente. El señor Ferit no vino aquí hoy. Pero hay una importante reunión. Estoy seguro de que vendrá. ¿Una reunión de negocios? Nazli no está en el restaurante. Así que debe estar en casa. Muy bien, Nazli. Bien, cuídate. Abre los ojos y los oídos. Hablamos más tarde, ¿de acuerdo? Adiós. ¡Gracias! 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 El señor Hakann acaba de llegar. Es el señor Hakann Under. Desea ver a la señora Nazli. Déjalo entrar. Pero no digas que Nazli no está. Solo haz lo que te digo. Sí, señora. Déjalo entrar. Señor Alemán. Me sorprende verla aquí. En verdad, no puedo creerlo. ¿Me permite? De haber sabido, le habría traído flores o chocolates. ¿Cómo ha estado? Estoy bien. Gracias. También estoy muy sorprendida por verte aquí. Ah, vine a ver a Nazli. Tengo que decirle algo. ¿Está en casa? Nazli salió. Aún no regresa. Pero tengo mucha curiosidad. ¿Qué es lo que quieres decirle? Gastronomía. Estaba en el restaurante y quería hacerle algunas preguntas sobre la comida. Pero Nazli no estaba allá, así que pensé que podría estar aquí. También quería ver a Ferit. Pero... Nada bueno sucede cuando nos encontramos. Él y yo, cuando nos vemos, peleamos y peleamos. Ay, aún hablas demasiado, Hakann. No sabes cuándo es el momento indicado de hacer silencio. Todos tenemos defectos, señor Alemán. Así que creo que mejor me voy. Hasta luego. Espera. Hace mucho que no nos vemos. Siéntate. Sí, claro, por supuesto. ¿Quién puede decir que no a su invitación? Además, usted está aquí. Será un honor. No es perfecto, pero tampoco es malo. Y aún falta que lo pintes. Bien. Aquí están los pinceles... y la pintura. Muchas gracias. Bien, voy a pintarlo. Espera un segundo. Antes de que empieces, ¿qué colores piensas elegir? Ferit, no hace falta elegir. Digo, descubrirás los colores mientras lo pintas. No, no, debemos decidir los colores. Por ejemplo, las alas pueden ser de un color y el ángel de otro. Una combinación de blanco y negro podría ser muy buena. Cariño, aprecio tus consejos, pero no. Es un ángel, no un pingüino. Muy bien, entonces los que tú quieras. Será de varios colores. ¿Varios colores? No sería demasiado. No, lo colocaremos en casa. Debe traer mucho color y felicidad a nuestro hogar. Por lo menos pinta de blanco su cabello. Se vería genial. Está bien, de acuerdo. ¿Te gustó este lugar? Por supuesto, pero nunca se me habría ocurrido venir a este lugar si no te hubiera conocido. Siempre soy la que te lleva a increíbles lugares. Te llevé al bosque donde recogimos hongos y aceitunas juntos. Tu vida también se está volviendo de muchos colores. Admítelo, te doy alegría y acción. Acción, alegría, felicidad y mucha ternura. Pero también amor y paz. Vamos, hay que pintarlo. ¿Azul? Claro, es buena idea. Sí, tienes razón. Muchas gracias. Y cuéntame, ¿cómo va tu empresa? De maravilla. Muy bien. ¿Y tu matrimonio con Demet? ¿Qué hay sobre eso? Qué delicioso está el té. Siempre ha habido entre nosotros respeto y amor. Aún conservamos el cariño y la calidez del primer día de casados. Nos amamos. Todo está bien. Qué bueno. Y entonces, ¿por qué no te concentras en tu esposa y en el negocio? Lo siento, señor alemán, pero no entiendo de qué me está hablando en serio. Después del accidente, me sometí a un tratamiento. Estaba deprimida. Perdí a mi hija y a mi yerno. Y Bulut y yo sobrevivimos. Sí, estoy al tanto de todo. Por favor, acepte mis condolencias, señor alemán. En verdad lo siento. Escuche, Demet y yo intentamos apoyar a la familia, pero lamentablemente con Ferit es imposible. Si en serio quieres apoyarlos, entonces déjalos solos. Señora, Demet y yo somos parte de la familia. ¿Por qué dice eso? Sobre todo, aléjate de Ferit. Digo esto porque sé que estás lidiando con mi hijo. Hakan, estaré vigilándote. Así que ten mucho cuidado. Estoy acostumbrado a saber que me vigilan muy de cerca. Sé que los ojos de todo el mundo están puestos sobre mí. Eso no es nada nuevo. Lo tengo muy claro. Entonces ten cuidado. Solo eras un empleado en la empresa del padre de mi hijo. Tú jamás serás como Ferit. Tal vez hayas ganado dinero con la ayuda de tu esposa, pero la ética y el valor nunca los tendrás. No puedes lograr todo con dinero, Hakan. Señor alemán, debes saber que para mí el respeto es lo más importante, especialmente hacia los mayores. Por eso me senté y la escuché. Pero después de todo lo que dijo, creo que yo también tengo todo el derecho a hablar. Así que es el momento de escucharme. Señor alemán, Dios sé todo lo que su esposo y su odiosa familia me hicieron. Primero usted debe darse cuenta de que su esposo realizaba sucios trucos. Eso siempre tenga lo muy claro. Y después ya podrá hablarme acerca de ética y valores. ¿Acaso su hijo Ferit Aslan sabe todo lo que hacía su padre antes de morir? Eso creí. En fin, verla de nuevo fue agradable. Así que por favor, tenga usted mucho cuidado. Nos vemos pronto. Y muchas gracias por enter. ¿Dónde deberíamos colocar ese ángel? Debe estar en un buen lugar. Lo hicimos juntos. En la habitación, la cocina o en la sala. Donde tú quieras. Tú decides en la casa a partir de ahora. Recuerda que eres mi esposa. Espera. ¿Entonces yo puedo hacer lo que quiera? Porque tengo algunas ideas. Por ejemplo, los muebles de la casa. Ah, ah. Es mejor decidir sobre esas cosas juntos porque todavía no estoy listo para ver un sofá nuevo en la sala, amor. Suerte que dijiste la palabra amor, Ferit Aslan. De lo contrario, seguiríamos discutiendo. Mis brillantes ideas sobre decoración pueden posponerse. Está la señora alemán y no podemos hacer cambios. Ay, no pienses en ella. Mi madre se irá pronto. No hay nada que ella pueda hacer en la casa. Estoy planeando poner una mesa para ella. Pero primero vamos al restaurante. Tomemos una taza de café y veamos lo que está pasando allá. No, ni lo pienses. Este día solamente estaremos tú y yo. Quiero que estemos juntos sin excusas, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que tú digas. Mi teléfono está apagado. Déjame llamar a Engin para saber cómo está todo en la empresa. Engin, detalles, por favor. ¿Ocurrió algo en la empresa? Sí, así es. El señor Yalsin quiere reunirse contigo. Le dije que saliste y que estabas ocupado. Pero en serio insiste en que quiere reunirse contigo esta noche. Creo que hay un problema con el proyecto de Rusia. Entiendo, Engin, pero no estoy disponible esta noche. Sería hasta mañana. De acuerdo. Le diré eso. Por cierto, Jan conoce el proyecto. Tal vez él podría ir a hablar con él. Está bien, hasta luego. Ferit, yo creo que debes ir. No quiero que te distraigas y descuides el proyecto. Pero hoy es especial. Siempre podemos salir a cenar. Tienes un compromiso. Está bien, pero tengo un plan. Iremos después juntos. ¿Y yo qué voy a hacer allá? Nasli, sin excusas. Ferit, ¿estás loco? ¿Qué voy a hacer yo? Quiero a mi ángel conmigo. Vas a estar a mi lado. Gracias. El señor Ferit no llega. Debe ser por el tráfico. Llegará en un momento. Pensé que seríamos el señor Ferit y yo. Soy el responsable del proyecto. El señor Ferit quiso que estuviera aquí. ¿Qué piensa sobre el proyecto, Russo? Mañana finaliza la oferta. No puedo decir nada por el momento, pero creo que usted sabe de ese tema mejor que yo. Sí, entiendo. Pero en serio, es una gran oferta. En serio, estoy muy preocupado. Comprendo. Al parecer, tiene mucha razón. Una demora puede causar muchos problemas. ¿Quiere renunciar? Al señor Ferit no le gustará mi decisión. Enfrentará algo muy difícil. Señor Yalzin. Señor Ferit. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, permítame presentarle a mi esposa, Nasli. Qué grata sorpresa. Es un placer conocerla, señora Nasli. Igualmente. Es muy amable. Gracias. Tome asiento. Se lo agradezco. Gracias, cariño. Señor Yalzin, llevamos tres años con este proyecto. Todos nuestros competidores se retiraron. Ahora solo quedamos nosotros. Usted, nosotros y la empresa rusa. Somos los únicos que llegamos hasta este punto. Hagamos la última oferta esta semana. No puede retirarse en este momento, señor Yalzin. Eso me pone en grandes aprietos. Entiendo, pero no quiero asumir tanta responsabilidad. Me angustia, me preocupo. Nuestras responsabilidades son mayores que las suyas, señor. Usted ha hecho trabajos similares en el extranjero. Empezamos este proyecto juntos, señor Yalzin. Por favor, considere la situación. Lo siento. No quiero tomar ese riesgo. No quiero empezar ahora un nuevo negocio. Señor Ferit, si lo desea, yo me encargo de cancelar todo. Señor Yalzin, ¿su salmón está bueno? ¿Perdón? ¿Su salmón le gustó? Sí, está muy bueno. Lo más probable es que lo hayan traído de Noruega. Estaba nadando en sus aguas. Y ahora está en su plato. Así funciona el mundo. Es cierto. A veces nuestros mares no son tan seguros. No podemos saber dónde está el peligro ni de dónde vendrá. Por eso todos tenemos que avanzar, descubrir nuevos caminos y tomar el riesgo de vivir nuevas aventuras. Tienes razón. Si nos quedamos en el mismo lugar y en la misma situación, alguien puede aprovecharse de nosotros. Progresar no es una elección, sino un deber. Ahora usted tiene una oportunidad de progresar y tiene suerte de que su compañero sea de confianza. Conocí muy bien al padre del señor Ferit. Hicimos muchos negocios. Señor Yalzin, no hay motivo para dudar ni tener miedo. Confía en Ferit y en usted mismo. Que su socio sea su amigo. Eso es muy importante. La red rusa es perfecta. Se completaron todos los informes de viabilidad necesarios. Hay algunas dificultades locales, pero las solucionaremos con facilidad. Señor Yalzin, ¿continúa con nosotros? Haremos el negocio. Entonces, ¿tiene un restaurante? Sí. Ahora entiendo. Sus ideas brillantes, su creatividad, su visión, su gran talento, está adentro del mundo de los negocios. Felicidades. Se lo agradezco. Nasli también es una excelente chef. Qué bien. Entonces, tendré que ir a su restaurante. Cuando usted desee. ¿En el menú tiene pescado? Sí tenemos. Pero mi estilo es un poco diferente. Contarán a Marinado. ¿En serio? Nunca lo escuché. Tiene que probarlo, entonces. Señor Ferit, lo felicito. Qué afortunado. Nasli es hermosa, inteligente y exitosa. Es cierto, soy afortunado. Bien, señor Yan. Ya es hora de irnos. Dejemos a los enamorados. De acuerdo. Con su permiso. Señor Yalcín, cuídese mucho. Nos veremos otro día. Hasta pronto. Mucho gusto en conocerlos, señor. Hasta luego, señora Nasli. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Qué? Por un momento pensé que todo estaba perdido, pero me salvaste. No exageres. El señor Yalcín estaba un poco confundido. Yo solo lo ayudé. Estoy feliz de que me acompañaras. Y yo de haberme casado contigo. Te amo. Qué bueno que llegamos tarde. Mi madre ya debe estar dormida. Silencio. No hagas ruido. Eso no fue silencioso. Escucha, te diré cuál es el plan. Entraremos en la habitación de Bulut, ataremos esto a su cama y saldremos de nuevo en silencio. En serio, Ferit. No hagas ruido. Está bien. Vamos. Despacio. Se sorprenderá mucho en la mañana. No hagas ruido. Mira, se quitó la cobija. ¿Listo? Vámonos. Vámonos. No. No estaba dormido. Los engañé. Los engañé. ¿Qué haces despierto a esta hora, Bulut? No me podía dormir y cuando escuché sus voces, me hice el dormido. Qué bonito globo me trajeron. Es muy grande. Me encanta. Ferit, tenemos que hacer algo porque nos engañó, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos que castigarlo. Otra vez no me dejarán salir. No puede ser. Pero creo que debe ser un castigo distinto. Algo que no hayamos hecho nunca. ¿Cuál será el castigo? ¿Qué castigo, Nazli? ¡No, no! ¡Castilla! ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No, no, no, tío! ¡No lo hagas! ¡Déjenme! ¿Qué es todo este ruido? ¿Qué pasa, Ferit? Nada, mamá. Estamos jugando. Me costó mucho trabajo que Bulut se durmiera. ¿Por qué vinieron a despertarlo? Abuela, no te molestes. Solo me estaban haciendo cosquillas. que descanses. ¡Qué descanses! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Fue un día maravilloso. Sí, y hubiera sido mejor si mi madre no hubiera despertado. Ferit, mírame. ¿Quieres decirme por qué no te llevas bien con tu madre? No es sencillo decirlo. Quiero que me cuentes todo. Y tal vez pueda ayudarte. Podemos resolverlo juntos. Esto no puede seguir afectándote. Fue por algo que sucedió hace mucho tiempo. No sé si pueda resolverlo después de tanto. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás molesto con ella, Ferit? Cuando era niño y tenía 10 años me enteré de algo. A veces me arrepiento de haberlo descubierto. Escuché una llamada telefónica. Descubrí que mi madre engañaba a mi padre con otro. Eso fue un golpe terrible. Sentí que moría y traté de escapar. Pero no pude. Me encerré en mi habitación y no le dije nada a nadie. ¿Pero tu mamá supo que lo descubriste? Se enteró después. Quería saber cuál era mi problema y se lo grité. Le dije que la odiaba. Lloró muchas veces y dijo que se arrepentía pero nunca nada volvió a ser igual. ¿Y tu papá? ¿Papá? Papá. Eso fue lo más duro. Cada vez que lo veía me sentía avergonzado como si yo lo hubiera traicionado y cargué con el peso de esa traición. En ese entonces no sabía si decir la verdad o no. No podía decidir entre esas dos opciones. Ferit. No te culpes por lo que viviste siendo un niño. Fue un gran trauma. Mi padre era muy especial para mí, Nazli. No quería que estuviera triste ni que sufriera. Así que decidí quedarme callado. Pasaron los años y nunca pude decirle nada. Después de que mi padre murió la relación con mi madre empeoró y se quedó como la vez ahora. Me gustaría que pudiera haber una solución. A mí también, Nazli. Y lo he intentado. Pero el rencor permanece conmigo. Y creo que no se irá. Servicio a la habitación. Servicio a la habitación. Sorpresa matutina para mi hermosa esposa. Ferit. Todo se ve delicioso. Pero te lo advierto. No me mimes tanto. Puedo acostumbrarme. Quiero que te acostumbres. Tenemos que compensar todo el tiempo perdido. Pero tenemos que regresar a trabajar hoy. Recuérdalo. No hay opción. Tenemos que separarnos. Tranquilo. Tal vez puedas ir a comer al restaurante. Hoy será un día muy complicado. Tengo mucho que hacer, pero si tengo oportunidad voy a ir. Perfecto. Y por cierto, quiero decirte algo. No quiero que te enteres por alguien más. Pellin está preparando un proyecto para nosotros. Existe la posibilidad de que trabajemos juntos. Pero tú no tienes de qué preocuparte. Te entiendo. Confío en ti. Ferit. Debimos desayunar con tu mamá. Ella desayunó con Bulut hace un rato. Está bebiendo su café. Tú no te preocupes. Me alegro por ella. Prueba un poco. Buenos días. Buenos días. ¿Fueron a un taller de cerámica ayer? Sí. Queríamos hacer algo diferente. Fabricamos algunos objetos. Qué bien. Has cambiado mucho a Ferit. Antes a él no le gustaban las cosas cursis y simples. Señor alemán, tal vez debería pasar más tiempo con Ferit. Creo que no lo conoce lo suficiente. Ferit te perdonó y te eligió como esposa a pesar de todo. pero para mí tú sigues siendo culpable. ¿Qué fue lo que dijiste? Estuviste a punto de perder todo lo que tu padre te dejó por culpa de Nazli y de su hermana. ¿Ya lo olvidaste? No lo olvido pero ese asunto terminó y espero que no vuelvas a mencionarlo. Si yo fuera tú tendría más cuidado. Si ya te engañó puede volver a hacerlo. Mamá, ya basta. Todos hemos cometido errores y tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Nazli es mi esposa y te lo advierto. Vas a tener que respetarla. Si continúas con esa actitud tendrás que irte de mi casa. ¿Y qué harás? ¿Vas a echarme de aquí? Si es necesario, sí. ¡Vámonos, Nazli! Por favor, no le hagas caso. Olvídalo. No volverá a suceder. No permitiré que nadie te haga sufrir. Es maravilloso, Fatos. Agradezco haber conocido a Ferit. ¿Recuerdas aquellos días difíciles? Me alegra saber que me quiere y me cuida. Estoy muy enamorada. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que no tengo que controlar mis sentimientos. No tengo que esconderlos. Si no me diera vergüenza gritaría que lo amo. Fatos. ¿Qué te pasa? Vas a caerte. Ay, Nazli, te juro que me siento como una cuchara de mantequilla derritiéndose en una olla caliente podrías cocinar contigo. ¿Qué estaba diciendo? Que lo amas, que estás enamorada. Dijiste que querías gritarle a todo el mundo eso. Fatos, todo está más hermoso ahora. Hasta su man me parece más dulce y tierna. Qué lindas palabras, Nazli. Qué bonito. Siento que solo existimos él y yo. Nada más. Solo importa nuestro amor. Ay, qué emoción, Nazli, qué emoción. Siempre estoy pensando en ella. En todo momento. Sonrío sin querer cuando la recuerdo. El mundo es más hermoso a su lado. Oh, pareces todo un poeta. No, no podría, pero estoy enamorado. Eso es un hecho. Eso ya lo sabía. Lo nuevo es que lo aceptes. Los dos son muy rebeldes. Ambos estamos cansados de luchar. Todo ha sido innecesario. Se hicieron sufrir por nada. Primero ella escapó y luego tú no querías darle tu perdón. Tal vez fue mejor que sucediera así, porque ahora nos conocemos mucho mejor. Al fin encontraste a alguien con tu mismo carácter. No te veía tan feliz desde hacía mucho tiempo. De hecho, creo que nunca te había visto tan feliz. Ahora me doy cuenta de que había una guerra constante dentro de mí. Con Ashley a mi lado, esa guerra por fin terminó. El señor Ferit está en su oficina con el señor Engin. En cuanto salga le diré que está aquí. Muchas gracias. Pelin Turan. Veo que ya estás lista para llevar a cabo el proyecto. Así es. Y estoy esperando tu apoyo en todo, querida Demet. Pelin, supongo que ya lo sabes, pero te lo diré de nuevo. Espero que entiendas esto. Hablaré muy mal de ti frente a todo el mundo o Ferit sospechará de nosotras, ¿entiendes? Puedes hacerlo. Mi proyecto es bueno y confío en él. Escucha, demasiada confianza en ti misma no es buena. ¿Sí? Es posible que Hakann y tú se hayan preparado. Tal vez te quedes con el proyecto. Pero eso no significa que vayas a recuperar el amor de Ferit. Conozco muy bien a Ferit, querida. No te preocupes por mí. Pero si crees que tú todavía tienes una oportunidad con él, te aconsejo que te des por vencida desde ahora. Todo el mundo sabe lo que me hiciste. Pelin, yo también te conozco muy bien y te aseguro que Ferit se dará cuenta muy pronto de quién eres. Veo que aún tienes esperanzas, Demet. Qué pena me das, pero a veces eso es lo único que nos mantiene vivos. Sé por qué te lo digo. Señora Demet, señorita Pelin, ¿está lista para su presentación? la están esperando en la sala de juntas. Aquí tiene su café. Gracias. Con permiso. Muy bien, aquí tienen los tés que pidieron. Que los disfruten. Pasumán. Estás trabajando muy bien. Estoy impresionada. Bueno, ser mesera no es mi objetivo, pero es mejor que no hacer nada. No me quejo. Mi querida hermana, sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Lo sé, hermana. Y ahora, todo está bien, lo malo ya pasó. Hermana, te quiero. ¿Todo está bien contigo? Te he visto diferente estos últimos días. La vida es hermosa, Azumán, y para mí eres la mejor hermana del mundo. Hermana, ¿qué estás haciendo? Eras tan pequeña cuando naciste, eras así, de este tamaño. Ya estás exagerando. ¿Crees que exagero? Azumán, cuando llorabas, yo te daba de comer para que te callaras. ¿Acaso ya lo olvidaste? ¿No recuerdas, Azumán? Los niños más grandes nos molestaban por tu culpa. Recuerdo cuando rompí la ventana de los vecinos y dijiste que habías sido tú. Siempre fui una tonta. Eso no es cierto. Hermana, te prometo que no te volveré a hacer sufrir. Nunca te sentirás avergonzada por mí. Eso espero. Ya está bien, basta. Ser tan sensible no es bueno. Yo estoy trabajando. Tengo que ir a revisar las mesas de la terraza. Voy a preguntar si ya terminaron de comer para servirles té y café, ¿de acuerdo? ¡Corre, corre! Te quiero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nasli-san! ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Qué mal genio! Me rompe el corazón. ¿No puedo venir a visitarte, Nasli? Vine porque tengo algo muy importante que decirte y solo te pido cinco minutos de tu tiempo. Me gustaría poder mostrarte algo muy interesante. Los detalles que están en armonía con la naturaleza hacen que los edificios sean poco notorios para los usuarios. Mi presentación ha terminado. Gracias por su atención. Gracias. Con su permiso. Hasta luego. ¿Quién sigue después de Pellin? La señorita Pellin era la última. Dijeron que serían cinco. Sí, pero esta mañana nos avisaron que dos arquitectos se retiraban. Y los otros dos proyectos no eran buenos. ¿Usted qué opina, señor Yan? Señor Ferit, la primera propuesta parece que está incompleta. No creo que pueda cumplir con lo que estamos esperando. Y la siguiente propuesta... ¡Espantoso! Peor que cualquier proyecto de preparatoria. Es correcto. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido muy decepcionante. Es una lástima. Pero el proyecto de la señorita Pellin... El proyecto de Pellin tampoco tiene nada de especial. No creo que se haya esforzado mucho en hacerlo, para ser sincera. Yo pienso que el primer proyecto que nos presentaron es mejor que el de ella. Les pediremos que trabajen más. Y una indemnización. La corrección y una indemnización no serán suficiente. Yo estoy convencido de que la mejor opción que tenemos es el proyecto de Pellin, Durán. Entonces, vamos a esperar a recibir más proyectos. Así tendremos oportunidad de revisarlos tranquilamente y decidir cuál es la mejor opción. No debemos apresurarnos. Esto no es un juego, Demet. Una empresa importante espera que terminemos este proyecto. ¿Cuándo sucedió esto? Hace unos días. Es reciente. El hombre se llama Musafer, pero no te preocupes. No está muerto. Está bien. Lo conozco porque he trabajado con él anteriormente. Así fue como me enteré. Por eso fui a hablar con él. Y lo convencí de que no fuera la policía. A su man. ¿Por qué haría algo así? No lo sé, Nazly. Yo tampoco lo entiendo. Ella es una chica que va a la universidad. ¿Por qué lo hizo? Pero cometió un crimen. Mira esto. Tenía el arma en la mano y le dispara. Hablé con un abogado y le pregunté por su situación. Me dijo que puede estar de 5 a 15 años en prisión. ¿Puedes creerlo? A su man. Tu hermana a su man. ¿Qué le sucederá? Piénsalo. Su vida acabará de pronto. No quiero pensar qué les pasará a tus padres. ¿Crees que vale la pena que esto salga a la luz? ¿Por qué me estás mostrando esto? Conozco muy bien a los hombres como Musafer. No te preocupes. Estoy seguro que no irá a la policía. Solo quiero hacerte un favor. ¿Un favor a qué costo? ¿Un favor a qué costo? Algo que puedes hacer fácilmente. Es decir, estamos hablando de la vida y el futuro de tu hermana. Quiero que te divorcies de Ferit. Es el costo que debes pagar, Nasli. Para que tu hermana pueda seguir con su vida. Quiero que Ferit Aslan salga de tu vida para siempre. Señorita Peli. ¿Podría esperar un momento? El señor Ferit quiere hablar con usted. Está bien. ¿Peli? Felicidades. El trabajo es tuyo. ¿Hablas en serio? Felicidades. Ay, muchas gracias. Perdona. Creo que mi reacción fue exagerada. Cuando me emociono, olvido que soy una profesional. Pero se los agradezco mucho. No tienes nada que agradecer, Peli. Estás capacitada y tu presentación fue la mejor. Espero que sea un proyecto perfecto. De eso estoy muy segura. Haremos una junta la próxima semana. Tienes que conocer a nuestro equipo. Desde ahora empezarás a trabajar junto a ellos. Entonces, Ferit Aslan no debe enterarse nunca sobre esta conversación o entregaré ese video a la policía. Y Asuman será encarcelada de inmediato. ¿Tú crees que tu hermana soportará esa vida? ¿Será capaz de sobrevivir encerrada? No lo creo. La gente de ahí no es buena, Nasli. Su vida será terrible. Mínimo cinco años. Digamos que la liberan en cinco años. ¿Qué pasará? Será una criminal, una ex convicta, sin futuro. Tienes que considerar muy bien qué es lo que vas a hacer. Será tu decisión. Entonces, vas a hablar con Ferit Aslan y le dirás que quieres divorciarte de él lo antes posible. Ferit nunca va a creer eso, jamás. Nasli. Escucha bien. Tú vas a hacer que te crea. Eres un excelente chef. Eres talentosa. Haces todo con amor. ¿No puedes hacer lo mismo ahora? Yo creo que sí. Si al hablar con Ferit Aslan, lo haces con amor por tu hermano, él te va a creer. Estoy seguro que lo harás bien. Te doy un día. Te enviaré ese video. Quiero que lo observes bien y lo pienses. Después me darás tu respuesta. Si le dices una sola palabra a Ferit Aslan sobre mi visita, a su mano irá a la cárcel. O... Si le dices que yo te estoy chantajeando con ese video, por supuesto que su mano irá a la cárcel. Quiero que el divorcio sea lo antes posible. Tienes un día. Piénsalo. Observa bien ese video. Y considera la situación. ¿Está bien? Cuídate mucho. Vaya. Se lo propondrás con el anillo de tu abuela. Esta vez es cierto. Sí, ahora es de verdad. Nunca hubiera imaginado que fueras un hombre tan romántico. El anillo familiar. No se lo diste a Demet ni tampoco a Pelin. Nasli es diferente. Mi abuela me dio este anillo y me hizo una pregunta. ¿Por qué la gente usa sus anillos de boda en el dedo de su mano izquierda? Yo no sabía por qué. Ella me contó que desde la antigüedad la gente cree que hay un camino desde ese dedo hasta el corazón. Y me dijo, dale este anillo a la chica que amarás para siempre. Y finalmente esa chica apareció. Exacto. Oye, oye. ¿Dónde planeas hacerlo? Es una ocasión muy especial. Tienes que planear algo espectacular. En casa. Lo haré ahí. Tienes que ser un poco más creativo. No hagas eso. Podemos organizar algo diferente. Esa casa y la cocina son especiales para nosotros. Es el mejor lugar. Además también será una sorpresa para ella. ¿Y qué pasará con Bulut y tu madre? ¿Dónde estarán ellos? Ese será tu trabajo, Engin. Encontrarás la manera de llevártelos un par de horas. Y si no puedes hacerlo, entonces tendré que salir con Nazly. Está bien, no te preocupes. Yo me encargo. Sabes que conmigo cuentas siempre. Tus acciones nunca tienen límite. No hay palabras para definir tu mal comportamiento. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡No puedo creerlo! Hermana, era para los gastos de... ¡Me lo hubieras pedido a mí! ¡Sólo a mí! ¿No he hecho todo por ti? ¡He pasado toda mi vida tratando de cuidarte! ¡En lugar de haber ocasionado este problema, tenías que haber hablado primero conmigo! ¿Hakan cómo consiguió esos videos? ¿Por qué te los entregó? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué puede querer de ti, Azumán? ¿Qué crees que quiere? Lo hizo por mí. ¡Me está obligando a que me divorcie de Ferit! ¿Qué? O irás a la cárcel. Está bien. Estoy dispuesta a ir a la cárcel. Iré con Ferit y le contaré todo. No te causaré más problemas. ¿Qué hermana tan generosa eres, Azumán? ¿Irás a la cárcel? Eso estás diciendo, ¿no? ¿Y qué pasará con mamá y papá? ¿Qué les voy a decir a ellos y qué me pasará a mí? Ve a hablar con Ferit. ¿Y qué pasará después, Azumán? Todo se volverá un caos. Cuando Hakan le cuente todo a la policía. ¡Y tú irás a la cárcel! Azumán, ¿en qué clase de ser humano te has convertido? ¡Nunca podré entender tu comportamiento! ¡En serio! Te vas a dormir y al día siguiente te levantas pensando ¿qué clase de problema le vas a ocasionar a tu hermana? ¡Ya basta! ¡Hermana, por favor, escúchame! ¡Cállate, Azumán! Apenas puedo controlarme. ¡No me provoques más! ¡Cállate! Dame la dirección de ese hombre. Dame la dirección, Azumán. Tal vez, Nasi resuelva tus problemas de nuevo. Necesito esa dirección. No esperaba que me llamaría y que volviera a verla tan pronto, señor Alemán. Fue una grata sorpresa. ¿Por qué? ¿No te da gusto verme? Al contrario, me alegra mucho que me haya llamado. Es bueno que me siga considerando una amiga a pesar de todo lo que ha pasado. Eso me da mucho gusto. Han pasado muchos años y las cosas han cambiado también. Como tú lo dices, hay una amistad que nos une. Se lo agradezco. Lo más probable es que nos veamos más seguido. Hoy presenté el proyecto para la construcción de la marina y Ferit aceptó. Me alegro. En serio. Entonces, ¿empezarás a trabajar en el proyecto de la marina en la oficina de Ferit? Así es. Pero tengo que hacer muchas cosas antes de empezar a trabajar con él. Primero, debo mudarme a Estambul. Y tengo que discutir varios asuntos con Ferit. Espero poder coincidir con Nazli, Ferit y con usted más seguido. Ahora que hablas de Nazli y Ferit, como amiga quiero pedir tu ayuda en relación a ese tema. ¿Cómo? Vine aquí solo para tomar una taza de café contigo, pero ya que empezamos a hablar de Ferit y Nazli, quisiera pedirte un favor. Claro. Si es algo que está en mis manos, lo haré con mucho gusto. Hay algo que me inquieta sobre ese matrimonio. Quiero que los vigiles y si notas algo fuera de lo común, por favor, infórmame. Yo como madre tengo derecho a saberlo todo. ¿Qué es lo que le preocupa, señor alemán? Mi suegra le dio un anillo a Ferit hace años, para que en el futuro él se lo diera a su esposa. Pero hoy fui al banco y me enteré que el anillo sigue guardado en la caja de seguridad. ¿Ferit no le dio a Nazli ese anillo? Espera. Hola, Engin. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Con Bulut? Sí, claro. Muy bien. Nos vemos entonces. Engin. Quiere invitarnos a Bulut y a mí a un restaurante que nos gusta. ¿Entonces va a ir? Así es. Engin y Ferit son muy buenos amigos. Tal vez él me pueda decir algo sobre el anillo. Gracias. Gracias. Gracias.